Gracias una vez más por estar con nosotros en otra entrega de Noticias de Cine Cinema News Television con quien les habla Marco Sánchez. Los amantes del séptimo arte tienen a partir de este instante la oportunidad de acceder a materia informativa y también actualizada todo lo que tiene que ver en asuntos cinematográficos. Vamos con nuestra primera propuesta de forma inmediata y es el trailer de una cinta muy anticipada que duró básicamente un tiempo bastante largo, dilatado, muy angosto, gestándose en diferentes estudios cinematográficos y ahora después del tema de la pandemia, pues hubo que venderla a una plataforma de reproducción continua, entiéndase, streaming, servicio más importante que se encuentra ahora en Estados Unidos, pues un sector del entretenimiento creciendo con cierta forma exponencial y también vertiginosa. Amazon Prime hace competencia directa con Netflix. El primero en mención, pues es el hogar de la cinta Without Remorse, que cuenta con Michael B. Jordan. Después del mismo les cuento de qué se trata. Más información, ¿verdad? Más información, ¿verdad? Sino chief Kelly es el tercer miembrero a ser atacado. El tres perpos son solo muertos. ¿Qué? ¿Also killed was his wife? They better hope he doesn't survive. ¿Por qué? He is more dangerous and effective than any man we have in the field. He took everything from me. No remorse. These were foreign attacks on U.S. soil. We have to respond. I'm going to make it right. There's something inside of me that I can't turn off. There's a part of me that won't stop for anything. No remorse. Has it occurred to you that perhaps John Kelly has done something we can't? Some situations warrant thinking outside the box. Give me a name. You were supposed to be dad. Give me a name. How many times do you want to die? It's based on a novela of Tom Clancy, a famous novel of the Sum of Todos the Miedos, peligro inminente y juegos de patriotas. un ex David Seale participa en una misión fallida en Irak y entonces en represalia al él darle muerte a un importante individuo los coterráneos del fallecido deciden entonces adoptar una actitud en contra de él y eliminan a su esposa todo esto va a provocar que este caballero se embarque en una estela vengativa que al final se va a dar cuenta que no es más que la punta del iceberg de una conspiración mucho más amplia la pandemia pues ha movido varios títulos de varios importantes estudios cinematográficos y ha forzado a otros tantos a llevarlos directamente a streaming y por qué no en función limitada sin embargo hace ya una semana y algo se ha estado flexibilizando a nivel global el tema de los horarios posiblemente aprovechando eso Universal Pictures pues vuelve a lanzar el mismo trailer de hace ya un año de la parte 9 de Rápidos y Furiosos solo que movieron un poquito la fecha de estreno veamos I used to live my life a quarter mile at a time but things change my father now I will always be in your heart Little Brian, I have a gift for you Your daddy gave me this and now I'm gonna give it to you It's very special It's for protection from what's coming Alright Dom What's next? No matter how fast you are I am not to be compared to you No one outruns their past I am more easy You trying your best to becoming And mine Just caught up to me Been a long time Dom So we're up against a master thief Assassin High performance driver Who is he? Who is he? Jacob is Dom's brother Your whole life You pushed yourself To be faster than Dom Smarter than Dom Stronger than Dom But could you kill him? Because I'm ready if you are There's nothing more powerful than the lover family But you turn that into anger Is nothing more dangerous Maybe this is the end But we won't go out together You know I'd ride to the death with you Let's get to work Please tell me that's not a Pontiac Fiero Strapped to a rocket engine? Impressive I know No No that's not impressive My ass is in fuego I came here to take you down Little brother That's your mistake This is my world Damn They got a magnet plane? Hold on Tell me you're not thinking what I think you're thinking There's no bridge Oh hell no Hey guys Surprise Nice clubhouse Rápidos y Furiosos Estará en pleno verano Y quizás un verano bastante inusual En el entendido de que todavía Como no vamos a tener A un 100% todo abierto Habrá que ir adaptándose a esta Entre comillas Llamada nueva realidad La siguiente propuesta Dentro del género de la ciencia ficción Pues tiene una hilera De actores que están en su momento Sacando la cabeza Podemos decir que algunos de ellos Ya han tenido alguna participación A nivel hollywoodense No obstante No son reconocidos del todo A nivel internacional Una cátedra por así decirlo De actores jóvenes Pero dentro de los mismos Hay uno que no lo es tanto De Colin Farrell La humanidad necesita ir a buscar Un espacio Un lugar Un sitio Otro planeta Donde vamos a tener que habitar Porque el que tenemos Estamos literalmente explotándolo Una misión espacial Manda a una serie de individuos La gran mayoría jóvenes Y en el viaje Comienzan a sufrir Lo que pudiera ser La confrontación De su propia naturaleza Antes de encontrar Un real e inminente peligro Por allá está la premisa De Voyagers Veamos Veamos ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quién se preocupa con las reglas? Podemos hacer lo que queremos ¡Sí! ¡In! ¡Ah! ¿Por qué han ido a la locura? Quizás este es nuestra naturaleza. Es una pensión profunda. ¡In! 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 Voyagers estará próximamente a nivel de cines y también quizás en algunas plataformas streaming. No tiene fecha todavía internacional en cines para estas latitudes. Cuando sea así, por supuesto, nosotros así se lo veremos a ver a través de este segmento. Siguiente propuesta quiere ir en torno a un individuo que es ingeniero y conoce muy bien todas las intríngulis de una construcción en el edificio donde se encuentra actualmente una bóveda en el Banco Verdad Español de la sede de gobierno o lo más importante en esta nación. Un señor que trabajó durante la construcción de dicho edificio tiene los planos originales y la oferta del muchacho que si él logra acceder allí y robarse el dinero de la bóveda, pues pueden hacer una división de pingües beneficios. El muchacho que se da cuenta cuando ve los planos que el asunto es real, pues contrata a un equipo para intentar robar uno de los bancos más difíciles actualmente en España. Se llama La Bóveda. ¡Bernos! I'm the owner of a salvage business and I have a job over it. I want you to help me break into the most secure vault in the world. Ok, very good. Do you know who Francis Drake was? He stole the Spanish treasure. And that's what's in the bag. Untold wealth. You probably need a safe cracker. I'm an engineer. I need your mind. Where others see an impossible task, you might see a solution. The war room. Meet the team. Our computer wins. Acquisition. Planning. And extraction. Meet one of the world's brightest minds. He's gonna mastermind the infiltration. The vault. What it is. How it works. We can't work it out. No one has. And if we get caught, we're going down for a very long time. Make sure you're prepared for them. A you. Kids got balls. The bank of Spain. The most impenetrable building on the planet. Across the street. The headquarters of the Spanish army. On alert for any attempts on the bank. When Spain plays its World Cup games. Every camera will be pointing away from the building. Which gives us 105 minutes to get the job done. Simple. Stage one. Vault keys. Tom, you got company. We need to abort. No. Three. Two. One. Mastermind. He's a college kid. You're putting our lives in his hands. Good problem. Just stay until the jobs come. Get out. You're good. La bóveda estará con nosotros próximamente. Y acto seguido se ha revelado la fecha. Vamos a compartirla con todos ustedes. Nuestra última propuesta gira en torno a una interesantísima cinta. Llamada Six Minutes to Midnight. Literalmente seis minutos para la medianoche. Y gira en torno a una extraña desaparición. Evento que aconteció originalmente en 1939. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Un profesor, verdad, de inglés. Desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Y no se sabe si fue raptado por los nazis. O si decidió abortar. De hacer sus funciones para otra cosa. Y de buenas a primeras. El hombre reaparece sin dar una aparente explicación lógica de qué fue lo que aconteció. Por ahí anda este drama británico. Que inicialmente estaría nada más exhibiéndose en Europa. Y si consigue distribución llegaría a estas latitudes. Veamos. ¿Es esta tu primera visita a Bexhill? Sí, sí. ¿Es esta tu primera visita a la compañía? De una compañía, de una institución, de diferentes escolares, no sé. Gracias. ¿Ese fue un complemento? Hay una reunión entre Inglaterra y Alemania durante muchos años. ¿Qué tipo de inglés lea a una poste, enseñando a la la de la la de 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 los? El presidente diría diría que es una manzcilla. El presidente diría diría que es una manzcilla. El presidente diría diría que es una manzcilla. Mi padre es alemán. I do not like surprises They are the daughters of the Nazi high command As soon as there's movement, we'll take the school England can be an unforgiving place If you happen to be German It can often be hard to tell who someone really is Who is good and who is bad I have a list of Nazi conspirators English traitors This country is at war with Germany Germany can't afford the girls to be captured Can't you assure me you haven't been compromised? Stop, please! I have to stop this My girls are not the enemy They're German, aren't they? Six minutes to midnight O seis minutos para la medianoche Hasta el momento nada más se está exhibiendo De manera limitada en Europa Y en su lugar de origen en Inglaterra Si la misma logra conseguir distribución Para estas latitudes Obviamente por acá usted se va a enterar Nosotros estaremos con ustedes en otra entrega De esto que se denomina Cinema News Television Para el deleite de todos ustedes Acá, verdad, en nuestro canal Invitándoles a que si quieren acceder O ampliar noticias de cine Visiten nuestro blog MS Cinema News Television Verdad, en Blogger Y por supuesto Hacemos una réplica de la información Tanto en la red social de el Twitter Right? Estamos también acá en nuestro canal de YouTube Y por supuesto En la red social de el Facebook Bien Así es que Nos vemos en una siguiente entrega ¡Gracias!